¡Bom dia! Ah, ya sé la que se habla de portugués ahora. Bueno, buenos días. Ya estamos en Brasil. Ayer cruzamos la frontera con Techuí. Llegamos a Santa Victoria do Palmar, que es a 20 kilómetros. Ahí no había lugar para que podamos acampar o montar a barraca, como se dice. Nos dijeron que a 5 kilómetros había una estación de servicio, que ahí sí, seguramente. Hicimos 5 kilómetros y apareció un cartel que decía 5 kilómetros estación de servicio. Así que otros 5 kilómetros más. Bueno, llegamos. La mejor. No había problema para que hagamos la carpa atrás. Lo más gracioso es que hay al lado una gomería que acá... Una borrachería. ¿Cómo es? Borrachería. Borrachería que no es para borrachos. No sé por qué me fueron a buscar a mí. Es una gomería. Y salió un chico y nos empezó a hablar en portugués. Algo le entendimos porque los 10 días que estuvimos en Chuy algo estuvimos hablando, hablándonos, escuchando y aprendiendo. Pero lo más gracioso... O sea, le entendíamos que él nos estaba ofreciendo dormir adentro o abajo de un techo de la gomería por el viento, por el frío. Pero nos hablaba muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. No entendía nada. Y nosotros por un lado lo dejábamos hablar porque decíamos, bueno, en algún momento le vamos a entender lo que dice. Y yo creo que él seguía hablando por lo mismo, diciendo, bueno, en algún momento me van a entender. ¿No? Sí. En algún momento lo entendimos. Bueno. A ver cómo teníamos que explicarle que no entraba la carpa en el lugar. Digo... Cara. No entra la carpa en la barraca, en lugar. ¿Y te entendió? No. Cara. Tamaño. Parraca. No. No. Nada. Cosas que suceden cuando uno está en un país y no habla el mismo idioma. Pero que le da ese gustito al viaje. Es el primer día que estamos en Brasil. Es entendible que no entendamos cuando ellos hablan y que ellos no nos entiendan cuando nosotros no hablamos. Pero vamos a avanzar. Por ahora estamos vivos. Uno, así. Chau.